Esto es lo último en noticias en su noticiero hoy mismo. Buenas noches. El día en el que los vendedores de comida en la feria del agricultor y el artesano estrenaban sus ecofogones como lo mostramos hoy en el noticiero hoy mismo al día, ha muerto hace unos minutos en el tercer piso del hospital Escuela Universitario, la quinta víctima de este incendio ocurrido hace una semana en esta feria. Se trata de Gustavo Zelaya, un hombre de 26 años de edad que fue internado hace una semana, el viernes anterior, lesionado con graves quemaduras y se le complicó y esta tarde ha fallecido. Se suma a las dos víctimas mortales también de ayer jueves por la noche y por supuesto a las dos del fin de semana anterior, con lo que suman hasta esta hora de la noche de hoy viernes, una semana después de este lamentable incidente, cinco víctimas mortales. A esta hora de la noche en el hospital Escuela Universitario se encuentra mi compañera Gabriela Castillo Bueso con más detalles de esta información. Buenas noches, Gabriela. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, como usted ya lo dijo, a una semana de la tragedia en la Feria del Agricultor y el Artesano. Hasta este momento se reportó la quinta víctima mortal de este accidente el pasado viernes y por supuesto se suma en tan solo menos de 24 horas tres víctimas mortales. Pero para eso y ampliar la información nos encontramos aquí en el hospital Escuela Universitario con el jefe de operaciones de COPECO, Marco Tulio Rodríguez, que nos dé los detalles. Bueno, lamentablemente pues tenemos que comunicar a la población hondureña que el joven Gustavo Gerardo Zelaya Flores falleció el día de hoy a las cinco de la tarde. Él le dieron unos paros cardíacos, respiratorios, perdón, y pues lamentablemente perdió la vida. Él presentaba condiciones graves. Él estaba entre los pacientes en estado crítico hasta el día de ayer. Así es, sí. Él era el único paciente que estaba el día de hoy en estado crítico porque los demás pacientes están estables, ¿verdad? Su condición es estable. Él era el único que estaba prácticamente en cuidados casi intensivos, ¿verdad? La reacción de los familiares, él es originario, me decía, de San Luis. La mamá de él es originaria de San Luis Comayagua, él es de acá, de Tegucía Alpa. Y fue lamentable, doloroso realmente ver su madre en especial. Me contaba ella de que el día de ayer le mandó un papelito le diciéndole que él lo quería mucho a su madre y pues imagines el impacto, su madre y toda la familia están muy adoloridos. Él lo van a velar el día de hoy en la residencial Bello Oriente, en la iglesia católica San Pedro Apóstol. Ahí va a ser velado y probablemente mañana sea enterrado en el cementerio en memoria a la salida de la carretera del norte aquí en Tegucía Alpa. Y los detalles de las víctimas de la noche de ayer, ¿usted maneja los nombres de estas personas? Bueno, nosotros tenemos ahorita hasta el momento que murió la niña Briana Dolores Ramos de dos años. La señora Telma murió y el día de ayer Debbie Berríos. Y en Nueva Irizuela son las dos personas que fallecieron el día de ayer, ¿verdad? Ya hoy pues con la muerte de Gustavo Gerardo ya nos suman cinco víctimas a raíz de la tragedia del incendio en el Mercado Mayorio. ¿La edad de Gustavo Zelaya? Él tenía 26 años de edad, un muchacho joven. Usted me contaba también lo que le contaban los familiares de él, cómo sufrió este accidente en la Feria de Agricultura y el Artesano. Me contaban las familias que la novia de él lo invitó a almorzar el día del viernes pasado, ahí en el Mercado Mayorio y al momento de la explosión, él la abrazó a la muchacha para protegerla y por eso él pues se afectó bastante su espalda, ¿verdad? La novia está aquí ingresada también, ella está estable, pero pues él sí falleció porque parece que las quemaduras fueron bastante fuertes realmente en la espalda del muchacho, ¿verdad? Y actualmente en el Hospital Escuela Universitario, ¿cuántos se encuentran en estado crítico? No, todos están estables, según el último informe que hicimos en la ronda a las cuatro de la tarde, fuimos informados por los médicos que todos los pacientes están estables, el único que estaba delicado en estado crítico era Gustavo Gerardo, ¿verdad? Era el único. Bueno, estas eran las declaraciones de Marco Tulio Rodríguez, él es jefe de operaciones de COPECO aquí en el Hospital Escuela Universitario. Y con este informe regreso a Estudio Principal. Muy bien, gracias Gabriela, desde el Hospital Escuela Universitario. Los nombres de las cinco víctimas mortales de este lamentable accidente. Brianna Ramos Velázquez, la niña de dos años de edad. Enma Telma Murillo, de 56 años de edad, murieron el fin de semana pasado. Debbie Catalina Berrillos, de 30 años. Y Enoe Lilibet Brizuela, de 22, que fallecieron ayer jueves en la tarde y noche. Y hoy, Gustavo Zelaya, de 26 años de edad, son las cinco víctimas mortales de este incidente, de este lamentable accidente en la feria del agricultor y el artesano. Según el representante de COPECO en el Hospital Escuela Universitario, ya no hay más pacientes en condición crítica, en riesgo de muerte. Al menos en el Hospital Escuela Universitario. Y lo mismo nos han dicho de las personas que se encuentran aún internadas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y esperamos y confiamos que así sea. Y estos son titulares de otras noticias importantes de este día. Contentos, estrenaron hoy sus ecofogones los vendedores de comida en la feria. Sale hasta más sabrosa la comida, ¿verdad? Ya no viene con ese preservante que tira el gas. Policía confirma rapto del jefe de pediatría del Hospital Escuela, Víctor Muñoz. Al parecer, en la carretera de tierra, cuando se dirigía hacia su casa, fue interceptado por varios individuos que lo privaron de su libertad. Tres personas mueren en un accidente automovilístico en la carretera entre Santa Bárbara y San Pedro Sula. La única sobreviviente de este lamentable accidente es atendida aquí en el Hospital de Sula, Macuelizo, Santa Bárbara. Y tiene varios recuerdos de lo que ocurrió. Él miró que la rastra venía a la derecha de él, fue cuando él se hizo para allá, para no pegarle al rastra. Capturan a conductor de microbus que extorsionaba a sus propios compañeros en esta capital. Él conducía el bus número 693 que cubre la ruta popular del sitio. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Dos hermanitos y su madre, los tres quemados durante la explosión ocurrida hace una semana en la Feria del Agricultor y el Artesano, fueron trasladados hoy por gestión de la Fundación Ruth Paz a un hospital en Boston, Estados Unidos, para continuar con el proceso de recuperación. Estos son los detalles. Y la noticia del día es presentada por Alcacelcer. ¡Qué bueno que hay Alcacelcer! Edgardo, muy buenas noches. Los dos menores, además de su madre que también será atendida en este hospital Shiner's de Boston, partieron hoy desde el aeropuerto internacional de Toncontin en un avión ambulancia, costeado por la Fundación de Niños Quemados, Ruth Paz. Veamos el informe. Hace una semana fueron llevados al hospital Escuela Universitario producto del siniestro ocurrido en la Feria del Agricultor y Artesano, donde resultaron con quemaduras. Hoy, desde ahí partieron rumbo al aeropuerto internacional de Toncontin y desde ese punto a Estados Unidos. Se están enviando ahorita al hospital de Boston, un hospital especializado en niños quemados. ¿Quiénes son esos menores? Son Paola Porter y Jason Porter. La niña de nueve años tiene quemados ambos brazos, el tórax, la cara. El niño está quemado sus piernas y sus brazos también. A ambos hermanitos que resultaron con quemaduras de tercer grado, los acompaña su madre, quien también resultó con quemaduras en sus pies, pero menos graves. Es un hospital especializado en niños quemados, donde se les hace todo tipo de cirugías que sean necesarias y sus injertos. La condición de los menores y de la madre es estable. El traslado de esta familia se ejecutó gracias a la intervención de la Fundación Ruth Paz, que corrió con todos los gastos, como el alquiler de este avión ambulancia, que trasladó a los menores a un costo de 38 mil dólares. Pero el trabajo de esta fundación no parará ahí, porque se anuncia un nuevo traslado el próximo martes. Pueden ser dos o tres, todavía no le puedo confirmar si van a ser tres, pero hay dos que sí son seguros que van a viajar. ¿Quién es? Un muchacho le vi de 16 años que está en la unidad de quemados de adultos y un niño de 20 meses que está quemado en pediatría. ¿Y qué podría ser el tercer miembro que podría llegar? Hay un bebé de seis meses, que es un candidato también, pero estamos viendo que me dicen los médicos si él puede ser trasladado o no. El joven de 16 años y el niño de seis meses, ambos son pacientes producto de lo ocurrido en la Feria del Agricultor, mientras el menor de 20 meses de una quemadura con agua caliente ocurrida en diciembre. Sí, ya está todo, ya está la visa y todo, solo estamos confirmando la hora de salida. ¿Y qué le parece a usted que lo lleven a Estados Unidos? No, es una oportunidad grande usted, que no es cualquiera, y le agradecemos a la Fundación RUPAC porque se han utilizado bastante para llevarlo hacia acá. ¿Y con quién irá su hijo? Solo con la mamá. Las intervenciones e injertos que se realizarán tienen un alto costo según especialistas del principal centro hospitalario del país. Se habla de inversiones de cirugías o tratamiento médico. Un hospital diariamente es arriba de los 50 mil lempidas, va a depender de la cirugía reconstructiva si son injertos de piel y todo, arriba de los 100 mil lempidas. Esto en el extranjero es sumamente más caro. El padre de los menores que también resultó con quemaduras en este siniestro, permanece internado en el Hospital San Felipe Estable. Mientras tanto, los menores y además su mamá permanecerán en Estados Unidos por un periodo de tres meses y después retornarán al país. La noticia del día fue presentada por Alcacenser. ¡Qué bueno que hay Alcacenser! Gracias, Claudia Almendares. En una reunión realizada esta tarde, los distribuidores de gas LPG decidieron analizar el retiro de los cilindros de aluminio luego de la tragedia ocurrida el viernes pasado, el viernes anterior, que ya deja cinco víctimas mortales. A una semana del siniestro, la iniciativa se analiza como una medida de precaución, en vista que según el dictamen preliminar de la tragedia en la feria, un cilindro de aluminio dañado ocasionó el accidente. La idea inicial ahorita es el planteamiento de retirar los cilindros del mercado, o sea, que salgan de circulación. Posteriormente se estará haciendo llegar información a todos los consumidores, se les entregará un brochure, principalmente donde hay puntos de venta, para hacerle las indicaciones y recomendaciones de los usos y del manejo de los chimbos de 25 libras. De momento las autoridades realizan inspecciones en las cocinas de todos los mercados del país, pero se espera que la próxima semana comiencen las supervisiones a los proveedores de gas LPG. Ya han habido reuniones preliminares que las ha coordinado el Cuerpo de Bomberos con la compañía de suministradores de gas, que también se les va a entrar, pero preliminarmente tenemos que detectar el problema inmediato que tenemos aquí en los mercados. Con los proveedores sería de inmediato, creo yo que para la otra semana, es más, creo que ya COPECO y los bomberos ya tuvieron una reunión preliminar y como alcaldía de igual manera vamos a entrar en el tema. Para algunos sectores se deben tomar medidas más severas contra los proveedores de gas LPG para evitar otra tragedia de este tipo. Ellos deben ser investigados para determinar el grado de responsabilidad porque sin lugar a dudas saber si fue un desperfecto de los tanques es importante. Y ellos deben tener las evaluaciones y los registros permanentes de los tanques en los cuales dan el servicio. Mientras se toma la decisión definitiva, el Cuerpo de Bomberos ha comenzado a retirar todos los cilindros de gas abollados y en mal estado. Claro, hay cilindros que están, como usted dice, en la parte interna están todos abollados, lo que es la entradita donde las válvulas se penetran, están todos ya bien abollados y los hemos retirado de circulación. La próxima reunión para definir el retiro de los cilindros de aluminio se realizará el próximo 6 de marzo, fecha en que además se estipularán las normas y reglamentos que regirán a los proveedores de gas LPG a nivel nacional. Gabriela Lobo, hoy mismo. A esta hora de la noche vamos con mi compañera Claudia Almendares a la Feria del Agricultor y el Artesano que hoy a mediodía en el área de comida estrenaron los ecofogones y dijeron adiós a los chimbos que han utilizado por más de 30 años. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo, así es. Le dijeron hoy adiós a esos chimbos que provocaron, según las mismas autoridades, el incendio que ocurrió. Exactamente en este sector hace una semana. Vemos que la población ha llegado hasta esta Feria del Agricultor y Artesano. Precisamente estamos con uno de los señores que estuvo presente durante toda esta explosión, pero ha venido hoy también a degustar un té aquí a la Feria del Agricultor. Muy buenas noches. Sí, viernes a viernes vengo a este lugar a hacer unas compras para la casa y el viernes pasado me tocó lamentablemente estar en este lugar en el momento indicado, porque sucedió lo que nunca me imaginaba, una explosión. Bueno, lamentamos que tenemos estos errores técnicos en la imagen y en la señal que se origina desde la Feria del Agricultor y Artesano, donde ustedes estaban viendo estas imágenes que pareciera que todo ha vuelto a la normalidad y qué bueno que así sea. Vamos a volver en unos minutos con Claudia Almendares, pero donde la situación todavía aparentemente de riesgo, porque continúan utilizando estos chimbos de gas, entiendo que no es fácil cambiar de uno a otro de la noche a la mañana, es en San Pedro Sula. Ahí se encuentra mi compañero Eduardo Coto en la Feria también, una de las más populares en San Pedro Sula hoy viernes y por supuesto durante el fin de semana. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches a todos los televidentes de hoy mismo. Estamos aquí desde el populoso barrio Paz Barahona de San Pedro Sula, donde se realiza la Feria del Agricultor y Artesano. Me encuentro aquí con don Ernesto Cruz. La nueva junta directiva de esta feria está tomando medidas muy serias para favorecer a las personas que todos los viernes, sábado, vienen a comprar aquí a la feria y que puedan tener algún temor, porque en esta área de comidas se utilizan de estos cilindros de gas, como se dice popularmente, ya viejitos. ¿Cuál es la medida que están tomando ustedes, don Ernesto? Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias, verdad, Telecentro, por siempre estar anuente de lo que son las ferias de todo el país. Y pues, como usted lo ha dicho, mi amigo, estamos anuentes a las revisiones de los chimbos de gas, verdad, por el problema que nos pasó en Tegucigalpa. No queremos que aquí se repitan esas cosas. Entonces, ya se empezó con la nueva junta directiva de esta feria, gracias a Dios, que hoy empezó sumando, a revisar los chimbos y se van a eliminar los chimbos viejos y los chimbos que son de aluminio, verdad. Van a quedar chimbos nuevos, normales, y se va a estar supervisando cada 15 minutos lo que es la área de comidas. ¿Se les va a solicitar a ellos que sean también, que tengan controles de manejos de primera para favorecer así al consumidor sanpedrano? Así es, verdad, es lo que estamos, tuve una reunión con el señor presidente ahorita de lo que le quedó en la feria, y le propusimos esto, y entonces, pues, él dijo que estaba bien, y vamos a reunir a los señores que venden la comida y vamos a tratar de darles un mejor servicio al consumidor, verdad, para que no tengan miedo de venir a lo que es la feria. ¿Son demasiado ya viejos estos cilindros? No, estos no, porque ya, como ya habíamos hablado con ellos, el viernes pasado ya hablamos con ellos ya, y entonces ya ellos ya están tomando medidas, y ellos han visto el problema que ha habido, y entonces, gracias a Dios, están anuentes a captar las órdenes que le están dando en la feria. Bueno, muchas gracias, don Ernesto Cruz. Estas son las medidas que se están tomando aquí, Edgardo, en la feria del agricultor y artesano del barrio Paz Barahona de San Pedro Sula. Se van a exigir que los vendedores de comidas aquí en esta feria tengan por obligación cilindros nuevos. Contigo, Edgardo, hasta Tegucigalpa. Gracias, Eduardo Cotto. Tres personas murieron y otra resultó herida en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera de Occidente a la altura de Chiquila, en Santa Bárbara. Estos son los detalles. El accidente se produjo a las 9 de la mañana cuando las víctimas, todos miembros de una misma familia, se dirigían del sector del Virrey Santa Bárbara hacia la entrada Copán. Se presume por exceso de velocidad, según la información preliminar, es que un vehículo que se dio a la fuga les quitó el derecho de vía y lo cual lo ocasionó que el vehículo en el que se conducían las víctimas perdiera el control y se salió de la calzada y entonces estrellara a un árbol. Durante la tragedia murieron al instante Angélica Ramírez, de 54 años de edad, y Eber Isai Alvarado, de 21 años de edad, mientras que el conductor del vehículo, Carlos Alfredo Perdomo Carvajal, de 23 años de edad, murió en el hospital de la localidad. La otra ocupante, Hilda Rubénia Valle, de Perdomo, de 63 años de edad, resultó herida con varias fracturas en todo su cuerpo, pero se encuentra estable. Ella era maestra, Angélica Ramírez, la que está aquí en el carro ahorita, era maestra, y la otra muchacha, pues dama de casa. ¿Dama de casa ahí hacia dónde iba? Iban a la entrada de Copán. ¿Ahí? Ellos solamente iban a traer mercadería, dicen, para la pulpería, las dos tenían pulpería, entonces iban a traer mercadería para la pulpería. Para mí es lamentable, y toda mi familia va, pero ¿qué se va a hacer? Ya esto ya sucedió, solo pedirle a Dios que los dé fuerza. La única sobreviviente de este lamentable accidente es atendida aquí en el hospital de Sula, Macuelizo, Santa Bárbara, y tiene varios recuerdos de lo que ocurrió. Él donde miró que la rastra venía a la derecha de él fue cuando él se hizo para allá, para no pegarle a la rastra, que la rastra fue que se metió. Entonces cuando él vio la rastra, él se le dio al timón y se fue a la orilla, a la izquierda. De allí que miraba que venía otro carrito, le dio a la derecha. Y ahí fue donde ya no lo pudo controlar el carro y fue a dar el impacto en el palo. Para evitar más pérdidas de vidas humanas en accidentes como este, las autoridades llaman a la conciencia de los conductores. Guardar las precauciones máximas en estas carreteras, pues o sea, de que hay bastante tráfico vehicular, pero como sabemos, pues siempre se dan estas situaciones donde por exceso de velocidad ocurren este tipo de accidentes. En el Valle de Sula, las autoridades de tránsito registran un incremento de un 10% en accidentes viales en los ejes carreteros hacia Tegucigalpa y el occidente del país, con un saldo de más de 13 víctimas en lo que va del año, la mayoría por imprudencia de los conductores. Alicia Marquez, hoy mismo. Probamos señal de nuevo en la Feria del Agricultor y el Artesano, en esta capital, Claudia Almendárez. Muchas gracias, Edgardo. Así es, la desalatamos hace unos minutos, que aquí es donde ocurrió el siniestro. Sin embargo, vea usted lo que ocurre hoy. Están estrenando ecofogones que han sido distribuidos por el Presidente de la República aquí en la Feria del Agricultor y Artesano. Y vamos a conversar con algunos de los vendedores, porque para ustedes es beneficioso. Si me acompaña, por favor, señorita, a partir de hoy inician con el estreno de estos ecofogones. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues estamos contentos, ¿verdad? Porque lo importante aquí es la seguridad, tanto como de los clientes como de nosotros, ¿verdad? Si esta es una medida de seguridad que se ha tomado, pues nosotros la aceptamos. ¿Todos los vendedores de comida están aplicando ahora el uso de este ecofogón? Sí, todos los vendedores de la Feria del Agricultor la están aplicando. ¿Les hicieron algún tipo de reseña de cómo debe de usarse para tener las medidas de seguridad necesarias? Sí, sí, correcto. Nos enseñaron cómo utilizarlas. Muchísimas gracias. Pues ha visto usted, Edgardo, lo que ocurre. Todos los puestos de comida que están aquí en la Feria del Agricultor y Artesano, todos están utilizando el ecofogón. Están entrenándolo precisamente hoy. Más adelante, Edgardo, le comento. Hay también una modificación en los precios de los productos de la canasta básica familiar, en especial las carnes y los huevos. Toda la información en un posterior contacto. Muy bien, gracias, Claudia Almendares. Vamos a un corte comercial en el noticiero. En un momento continuamos. Cuando salía de su clínica privada, anoche el jefe de la sala de pediatría del Hospital Materno Infantil, Víctor Muñoz, fue raptado. Así lo confirmó hoy la policía, que también informó que hasta el momento los familiares aparentemente no han recibido comunicación por parte de los captores, por lo cual se descarta hasta este momento de manera oficial que se trate de un secuestro. Casi se cumplen 24 horas desde el rapto del que fue objeto el galeno. Las autoridades policiales revelaron cómo ocurrió su desaparición. El doctor Víctor Muñoz, el día de ayer, en horas de la noche, terminó de atender los pacientes en su clínica privada, ubicada en ese lugar próximo a la granja. Después salió rumbo a su casa de habitación, ubicada en el sector de Zamorano. Él se transportaba en el vehículo de su propiedad, un vehículo marca Mitsubishi, tipo pick-up, color gris. Y cuando llegó al desvío de Winope, al parecer en la carretera de tierra, cuando se dirigía hacia su casa, fue interceptado por varios individuos que lo privaron de su libertad. A raíz de la información se han estado haciendo una serie de trabajos tendientes a poder dar con el paradero del doctor Víctor Muñoz. Para que la desaparición sea calificada como secuestro, deberá de reunir varias condiciones. En primer lugar, que haya una llamada por parte de las personas que lo tienen privado de su libertad, que tenemos conocimiento, esto no se ha dado. Luego, que pidan un rescate para la liberación y que comience un proceso de negociación entre los secuestradores y la familia. Extremos y características que hasta este momento no se han registrado, por lo tanto, no podemos en este momento tipificar que se trate de un secuestro. El doctor Víctor Muñoz se desempeña desde hace tres años como jefe de pediatría del Hospital Materno Infantil. Claudia Almendares, hoy mismo. Y hace unos minutos confirman que han encontrado, abandonado el automóvil propiedad del doctor Víctor Muñoz. En el lugar donde ha sido encontrado el automóvil se encuentra mi compañero Arnold Burgos. Arnold, buenas noches. Edgardo, muy buenas noches. Me encuentro a la altura de la colonia Ato de en medio de esta capital. Aquí en el anillo periférico se ha encontrado el vehículo del doctor Víctor Muñoz, jefe de pediatría del Hospital Escuela Universitario, quien fue privado de libertad en las últimas horas. Es un vehículo tipo Pickup L200 de modelo con número de placa PCM0381. Las autoridades policiales han llegado hasta esta zona y luego de varias investigaciones, pues, concluyen que este es el vehículo. Aún no han ingresado, aún no han forzado su entrada. Sin embargo, están esperando que hayan otros especialistas para brindar las investigaciones. Y aquí se encuentran algunos agentes, bueno, imposible que brinden declaración, no están autorizados. Miembros de la Policía Militar también se encuentran en este lugar. Miembros de la Dirección de Investigación Criminal o Policía de Investigación se encuentran en este sector. Sin embargo, no están autorizados a abrir el vehículo para buscar indicios, para saber si hay algún tipo de pertenencia o algún tipo de documento que pueda facilitar la identificación. Porque sí se trasciende que este vehículo pertenece al doctor Víctor Muñoz, quien fue privado de libertad en las últimas horas. Él vive en la zona del Zamorano. Sin embargo, este vehículo fue encontrado en este sector de la colonia, a todo en medio de la capital de la República. Este hallazgo se produjo tan solo hace unos minutos. Y, como pueden observar las autoridades, ya lo tienen identificado, sin embargo, no pueden proceder. Es importante dar a conocer también que están esperando, además, autoridades para hacer las respectivas investigaciones, indagaciones y pesquisas del caso. Pendientes, porque estaremos en este lugar esperando las autoridades que lleguen. Buenas noches. Gracias, Arnold Burgos. El Ministerio Público intervino en las oficinas del Instituto de la Propiedad en San Pedro Sula para investigar supuestas irregularidades que ahí se cometen, como ha ocurrido en la ciudad de La Ceiba recientemente. La investigación la realizan fiscales, peritos y expertos de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate contra la Corrupción Pública. Lo que la Fiscalía requiere es decomisar todos aquellos documentos que supuestamente figuran en la denuncia y que podrían encontrarse las acciones irregulares y establecer o determinar si hay personal dentro o fuera de la institución que está confabulado cometiendo estos actos irregulares. Y una vez recabado todos estos elementos, se va a analizar toda la investigación que se hizo y de encontrar indicios de alguna responsabilidad de algún empleado desde la institución, pues la Fiscalía es contra él, va a proceder. La intervención se produjo a raíz de varias denuncias de anomalías en la inscripción y traspasos de propiedades. Hay más de 20 denuncias que se han presentado, incluso la misma APJ en su momento presentó unas 21 denuncias donde ellos han manifestado que han venido sucediendo actos irregulares a lo interno del IP. Estas investigaciones surgen luego de la intervención de las oficinas en la ciudad de La Ceiba donde se indagan irregularidades ligadas al crimen organizado y lavado de activos, situaciones que también se investigarán en San Pedro Sula. Las autoridades no determinaron el tiempo que durará la intervención, sin embargo las operaciones en las oficinas del Instituto de la Propiedad se desarrollarán con normalidad. Alicia Márquez, hoy mismo. En Comayagua, elementos de la Policía Militar del Orden Público y personal de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Oavi, continuaron este día los aseguramientos de tres propiedades en la urbanización Nueva Comayagua y en la cercanía de la colonia Tres Caminos de esta ciudad, como un seguimiento de las investigaciones de la hondureña Ángela Cristina Flores, detenida en Estados Unidos por suponerla responsable del robo de identidades múltiples y falsas declaraciones de impuestos. Los bienes incautados en Comayagua son tres propiedades valoradas en dos millones y medio de lempiras, que constan dos de ellos de 210 metros cuadrados y uno de 310 varas cuadradas. Se informó que estos operativos de aseguramiento continuarán en las próximas horas en otras comunidades del departamento. Para hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua, en cámaras, Ronald Corea les informó Nelly Martínez. En la sala del que fue su hogar, fueron velados los restos de la joven de 17 años, Danelia Alejandra Martínez Barahona, quien ayer tomó la fatal decisión de ahorcarse por causas que ni sus padres, ni maestros y alumnos de la escuela bilingüe Brazabola se explican. No es como dicen que por una beca, que por novios, que por una beca. No, Germán, la niña no necesitaba de eso realmente. La policía militar del orden público capturó hoy a un conductor de microbus sospechoso del delito de extorsión en contra de sus propios compañeros conductores de la ruta popular El Sitio en esta capital. El detenido fue identificado como Marco Tulio Maradiaga Reyes, mayor de edad y conductor del autobús de la ruta popular El Sitio. A él se le está suponiendo responsable del delito de extorsión en el rubro del transporte. Él conducía el bus número 693 que cubre la ruta popular El Sitio. La captura del conductor fue gracias a varios meses de investigación, según la policía militar. Eso es definitivo, eso es parte del plan, eso es parte de los niveles de planeamiento que hay en la parte estratégica y en la parte operacional. No hay descanso, se va a trabajar las 24 horas. Yo creo que es muy importante también el apoyo que podamos recibir de la población a través de información brindada al 911. Maradiaga Reyes era el encargado de cobrar la renta a sus propios compañeros en la ruta popular El Sitio, según los militares. Al momento de ser requerido, se le decomisó una fuerte cantidad de dinero. Fernando Guillén hoy mismo. Consejos de seguridad, evite realizar de los bancos retiros de grandes cantidades en efectivo. Verificar que los seguros de las puertas de los vehículos están abajo y en la medida de lo posible no bajar los vidrios. No portar a la vista bolsos, paquetes, portafolios o dispositivos electrónicos. En semáforos, estacionamientos o calles, mantenerse alerta y observar a la persona que se acerque. Que conductor o acompañante no hablen por teléfono o envíen mensajes durante tiempos de espera en semáforos o estacionamientos. Cambiar de ruta constantemente para despistar a delincuentes. En caso de inminente robo, entregar el vehículo o pertenencia sin ofrecer resistencia. Durante su visita a San Pedro Sula, que comenzó ayer por la tarde noche y este día, el presidente Juan Orlando Hernández anunció la implementación de un nuevo mecanismo para la otorgación de préstamos blandos para los beneficiados del programa Vivienda Social. La más grande ciudad deportiva. La propuesta pretende realizar el proceso de adjudicación de viviendas a través de la empresa privada para que el trámite sea más rápido. Hemos encontrado un problema en la banca, hemos encontrado un problema en los desarrolladores y alinear todo esto no es fácil. Y he llegado a una conclusión. Mejor voy a andar de empresa en empresa, hablando con los dueños de la empresa, con la gente de recursos humanos, con los trabajadores y explicarles lo siguiente. Si alguien devenga entre medio salario mínimo y dos, puede tener acceso a una vivienda, lo único que le van a pedir es el 5% del valor de la casa como prima. Pero luego el Estado le da 60 mil lempiras de bono. Durante su visita en San Pedro Sul, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, también manifestó que mientras llegan los fondos que asignará el gobierno de Estados Unidos al Triángulo Norte, Honduras trabaja en varios proyectos. Ya estamos trabajando en varios proyectos importantes de la Alianza para la Prosperidad y lo más importante es que nosotros los hondureños estamos ya destinando recursos para prevención, un tema de seguridad, para represión del delito, para reactivar el aparato productivo. La gran infraestructura que estamos por iniciar la construcción en estos días es algo que ya Honduras está aportando. En esto es bueno aclarar, Honduras está haciendo el ejemplo de poner el 80% del valor de todos los fondos y únicamente el 20% podría venir de Estados Unidos. Además, el mandatario visitó una importante empresa de la ciudad donde se contrataron unos 510 trabajadores bajo el programa Conchamba Vivís Mejor, programa presidencial que en lo que va del año ha generado cerca de 13 mil empleos. Alicia Márquez, hoy mismo. Hoy circuló un video de un accidente que aparentemente ocurrió ayer en San Pedro Sula en el que se impacta a un automóvil tipo Paila en el que se conducían agentes o oficiales de la policía o de las fuerzas armadas que no se logra identificar claramente, pero sí el impacto es brutal. Veámoslo. Gracias. Gracias. Fácilmente uno de ellos pudo haberse, pudo haber quedado inválido, pudo haber fracturado la columna vertebral o un golpe en la cabeza y pudo haber fácilmente muerto. Son militares, fue a las 7 de la mañana de ayer jueves 26 de febrero y que sea Eduardo Cotto en San Pedro Sula que nos dé más información en detalles y si efectivamente entiendo que solo hubo algunas lesiones y que no pasó a más, Eduardo. Efectivamente, Edgardo. Ya están nuevamente trabajando, brindándole seguridad a los hondureños, estos miembros de la policía militar que tuvieron este aparatoso accidente de tránsito en la 27 calle del barrio La Guardia de San Pedro Sula. Ayer a las 7 y 20 de la mañana, ellos venían, según lo que nos han indicado los miembros de Fusina en San Pedro Sula, de hacer rotaciones, de asignar a nuevos compañeros, ellos iban a descansar, iban circulando por el barrio La Guardia, venían saliendo exactamente desde las instalaciones de la policía nacional en el barrio La Guardia y el conductor de la patrulla de la policía militar no se percató, solamente observó hacia uno de los lados en la 27 calle de San Pedro Sula, que es de las pocas, que es de doble sentido. Al momento de cruzar, como se mira en el video, Edgardo y televidentes de hoy mismo, solamente pasa un vehículo, un camión, él arranca nuevamente, pero no se fijó en el vehículo, en este caso el rapidito, que venía subiendo la 27 calle y se da este impacto. Afortunadamente, solo fueron raspones los que tuvieron estos miembros de la policía militar, inmediatamente fueron llevados al hospital militar aquí en las instalaciones de la 105 brigada. Ambos motoristas, y en este caso el culpable, que es el policía militar, han sido citados para el próximo martes en las instalaciones de tránsito para determinar sobre más qué fue lo que provocó este accidente de tránsito. Esto es lo que ha ocurrido, Edgardo, con estos miembros de la policía militar, que afortunadamente están en perfectas condiciones y ya brindándole seguridad al pueblo hondureño. Contigo, Edgardo. Gracias, Eduardo. Ya regresaremos para que tengamos un poco en detalle cómo están los precios de los principales productos de la canasta básica, cuáles se fueron para arriba, cuáles bajaron, si es que bajaron, y cuál es la tendencia para las próximas semanas. Igual con Claudio Almendárez aquí en la feria, en la capital. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. Pues pareciera que está graníticamente unido y listo para enfrentar la alianza opositora y seguir impulsando acciones que beneficien al pueblo. Al menos así dicen que está el Partido Nacional, sus propias autoridades, que hoy han conmemorado su 113 aniversario. Autoridades y militantes del Partido Nacional acudieron desde temprano al Parque La Leona de Tegucigalpa a rendir tributo a su fundador, Manuel Bonilla, y a reiterar que cierran filas como instituto político. Total unidad, podemos ver todo el liderazgo alrededor de una sola figura. Hemos aprendido la elección, hemos aprendido que para gobernar bien y cumplir con nuestras responsabilidades debemos estar unidos. Y ustedes miran cómo todo el partido acuerpa sobre todas las acciones que el presidente hace para los más necesitados, para cambiar Honduras. Cosas buenas están pasando, Honduras está cambiando. Eso lo piensan evidenciar el próximo domingo 1 de marzo en una marcha a realizarse en esta capital y que encabezará el mismo presidente Juan Orlando Hernández. Y este domingo 1 de marzo quisiéramos hacer un llamado a toda la hondureñidad, a todos los amigos del partido, para que en esa alianza con el pueblo, que es la alianza de Juan Orlando con el pueblo, demostremos que somos más los que queremos un cambio positivo por el país. Aseguran que los mismos partidos de oposición reconocen la fortaleza nacionalista. Por eso está tratando de hacer alianza. A mí me encanta ver que reconocen que no nos pueden ganar cada uno solo. El Partido Nacional de Honduras fue fundado el 27 de enero de 1902. Edi Quintero, hoy mismo. Aprovechamos hoy el tema político para hablar sobre esto en el Facebook de Noticiero Hoy Mismo. Y ante la interrogante, ¿qué partido político actualmente es el más fuerte y unido? El Partido Nacional, Libre, Partido Liberal, PAC. Partido Nacional, 57%, Libre, 12%, Partido Liberal, 14%, PAC, 17%. Eduardo Cotto en San Pedro Sula, monitoreo de precios. Estos son los precios que tienen los diferentes vendedores de la feria del agricultor y artesano en el barrio Paz Barahona de San Pedro Sula. Mucha atención, el precio del huevo esta noche y mañana aquí en la feria. El cartón de huevos, el pequeño, se encuentra a 69 lempiras. El mediano a 73 lempiras con 50 centavos. Antes estaba a 75 lempiras. Baja, igual que el pequeño, el grande, sube 4 lempiras porque está el cartón a 84 lempiras. Antes, es decir, el fin de semana anterior se estaba vendiendo a 80 lempiras. Pero estamos aquí con Selvin Villanueva que nos va a dar los precios de los diferentes productos de la canasta básica familiar. Selvin, ¿a cómo tenemos la lechuga esta noche? Esta de chapina vale 10 la libra. ¿Los culantros? Hay de 4, de 3 y de 5 pesos. ¿La cebolla amarilla? Esa 8 la libra ha bajado 2 lempiras. Baja 2 lempiras. ¿El tomate? Esta 8 la libra también ha bajado. ¿Y la papa cómo la tenemos esta noche? Esa de esperanzana 8 y hay de 10 y depende de los tamaños también. ¿El coliflor y el brócoli? Ese se mantiene a 10 la libra de brócoli y a 10 la de coliflor. ¿La habichuela? Esa 10 la libra también. ¿Se mantiene también? ¿La libra de zanahoria cómo la están dando aquí? Aquí estamos dando a 7 lempiras con una rebaja de 1 y 2 lempiras. 1 y 2 lempiras. ¿El rábano? Ese a 15, el rollo grande, se encontraba a 20 pesos y bajó 5 lempiras. Baja 5 lempiras. ¿La cebolla roja en mazo? Esa 20 lempiras y depende del tamaño hay de menos precio. Ok, ¿los whisquiles? Esa 10 lempiras es el grande y 3 por 20. Bueno, también hay que indicar, Edgardo, que la yuca maría sube un lempiras aquí en la Feria del Agricultor y Artesano. Estos son los precios de la Feria del Agricultor en San Pedro Sula. Edgardo, contigo hasta Teucigalpa. Gracias, Eduardo. Y aquí en la capital los precios los tiene Claudia Almendares. Muchas gracias, Edgardo. Nuevamente, muy buenas noches. Este es uno de los productos de la canasta básica familiar que más demanda tiene en los hogares, pero también es uno de los productos que registró aumento para esta semana. ¿De cuánto es el aumento? Muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Sí, este huevo registró hoy un incremento de 7 lempiras, que pasó de 78 a 85 lempiras. Y el huevo que regula el gobierno cuesta 73.50, pero también tenemos cartón de huevo de 60 lempiras para que el condumidor pueda tener esa opción a poder comprar de uno el tamaño que él necesita. Dentro de los otros productos que tuvimos alta hoy, solo la misma carne que había estaba regulada por el gobierno, que era la carne molida que costaba 53 lempiras, hoy le pasó a costar 57 lempiras, y la costilla de 43 a 46. Estos dos productos habían estado regulados por el gobierno y ya hoy se estableció el precio que tenía normalmente antes de que se pusiera el congelamiento. Y dentro de los productos que tuvimos bajas, las frutas de temporada, la sandía que bajó 5 lempiras la unidad, lo mismo que el melón, 5 lempiras, y la sandía, el melón y el mango, pespire, que ya está en la temporada, que se está cotizando a dos lempiras la unidad. La mayor o el mayor aumento se registra en el cartón de huevo, 7 lempiras para esta semana, ¿por qué razón ese aumento? Es que el gobierno llegó a un acuerdo con los avicultores para poder controlar únicamente el huevo mediano, y los demás pues quedaron abiertos debido a que los costos de producción del huevo más grande es más caro en comparación al huevo pequeño. ¿Qué tipo de costos de producción, don Julián? Bueno, ellos aducen que el concentrado y todo ese tipo de cosas es lo que ha dado lugar a que estos productos tengan un precio diferente. Muchísimas gracias a don Julián Banegas, presidente de la Feria del Agricultor y Artesano. Para finalizar este contacto, Edgardo, solamente le comento que no se descarta también aumento en los mariscos para las semanas próximas, o sea, las semanas cercanas a la semana mayor. Entonces, estoy con usted, Edgardo. Buenas noches. Gracias, Claudia Almendares. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Enseguida regresamos. Consejos de ahorro. Elabore un presupuesto. Evite compras compulsivas. Planifique sus compras. Compare precios. No se exceda con la tarjeta de crédito. Pague sus deudas. No se fíe de las ofertas. Con la presencia del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez fue inaugurado en el Hogar Diamante la capilla construida por la Fundación Chito y Nena Cafi, que servirá para fomentar la espiritualidad de los jóvenes en riesgo social que atienden en ese centro. Ricardo Benedict tiene los detalles. Este signo religioso y la Eucaristía fueron los actos que sirvieron para inaugurar la capilla del Hogar Diamante en Amarateca. Y a través de la vida espiritual, cualquier joven se puede educar para el bien. Entonces, este momento que yo quiero agradecer a la Fundación que lo ha propiciado, es un momento importante para que estos jóvenes sigan creciendo en la fe. Un templo nuevo es una cárcel menos. Y ciertamente, cuando podemos educar espiritualmente, estamos evitando que los niños y los jóvenes sigan el camino del mal. La capilla, que tiene un costo de un millón de lempiras, se construyó con la colaboración de la Fundación Chito y Nena Cafi, organización dedicada a la construcción y remodelación de templos en esta capital. Correcto, estamos muy contentos. Esta es la capilla número 23, que inauguramos como fundación. Estamos trabajando desde el 2006 en la construcción y renovación de templos. Estamos ahora en Amarateca, en la sede del Hogar Diamante, una organización que trabaja en rescatar los valores de jóvenes y niños en riesgo social o con problemas que no tienen hogar. El Hogar Diamante es un centro de rehabilitación de niños y jóvenes en riesgo social. Se fundó hace 30 años y es manejado por la Asociación Juventud Renovada y actualmente atiende a un centenar de jóvenes en esta condición. Los frutos que podemos mencionar son una cantidad de niños y jóvenes que se han rehabilitado, que se han reintegrado con su familia y ahora son técnicos, son gente formada con familia, con empleo, gente positiva. La inauguración de la capilla fue encabezada por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez y los miembros de la Fundación Chito y Nena Cafi. Ricardo Benedict, hoy mismo. Y este es el material informativo de nuestros colaboradores en Yo Reporto, hoy mismo. Aquí vemos a un señor trabajando, vendiendo tamalitos de elote a través de un cajero de un banco. Creo que ni en Japón los venden así, son tamalitos de internet. Mírenlo, ahí lo va a mandar él. Esta es una manera también de trabajar honestamente y utilizar la tecnología con los productos tradicionales, nuestros tamalitos. En el anillo periférico de esta capital, Tony Serrato, graba el momento justo cuando dos menores de edad se transportan en la parte posterior de esta unidad de transporte. Vamos a ver a esas niñas. Vamos a ver a esas niñas. No viven en el autobús. Están reportando para Yo Reporto, hoy mismo, de la ciudad de San Pedro Sula, el boulevard que dirige a Occidente. Estos muchachos, por el exceso de pasajeros que lleva este autobús, están arriesgando su vida para poder llegar a su casa y ver a su familia. Arriesgándose ante este excesivo tráfico que nos agobia a diario aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Para Yo Reporto, hoy mismo, informa y adiós al barato. Envíenos sus imágenes en cualquier formato y con todos sus datos a Noticiero, hoy mismo, edificio CNT en el anillo periférico, contigo al Nacional de Ingenieros Coliseum en Tegucigalpa o en Colonia Tara en San Pedro Sula o al correo electrónico hoy mismo arroba televicentro.hn. El primer lugar de Yo Reporto de febrero se llevará una laptop táctil convertible 360 grados marca DEL. Y el segundo lugar se llevará una notebook AMD marca HP. Premios por cortesía de Jack Stereo. ¡Gracias!